Música Hola buenamente este día pues Tenía bastante días de no hacer videos Pero en esta ocasión Este día pues un día antes De la inauguración de las luces Navideñas acá en el parque Central de Cojutepeque Pues me han dado permiso Para poder grabar un previo Antes a la inauguración Y para que ustedes puedan ver Realmente es Está quedando Bastante bonito Y pues quiero mostrarles ahorita Así que acompáñenme para ver este video Podemos ver acá Que está pues prácticamente El nacimiento del niño Jesús Para mí Para mí Ha sido una decoración bastante bonita Bastante bonita Y créanme que Muchos de los que van a venir a visitar Lo que es el nacimiento Van a venir a la inauguración Al día de mañana Pues van a quedar súper encantados Con esta decoración Una decoración que creo que En los últimos años Ha quedado mucho que desear Y han recibido muchas críticas Pero en esta administración nueva Pues hay una decoración Bastante buena Bastante importante Podemos ver también Allá al frente Donde van a estar siempre Las autoridades Para iniciar Lo que es la inauguración Pues igual Está quedando bastante bien Hay patrocinadores Que están apoyando también Y el presupuesto Que me mencionaban Que utilizaron Para esta decoración Es Ha sido un poquito grande O sea Grande en el sentido Que ha sido justo A la medida Para poder hacer Lo que se necesita Así que Veamos un poco más de cerca Acá al nacimiento Como está quedando Está quedando bastante bonito Bastante lindo Bastante Hermoso No hay otras palabras Que decirle Lindo Bello Precioso Así que Yo sé que Sus familiares Que están aquí en Cojutepeque Los habitantes de Cojutepeque Y las personas Que están viendo este video Desde Estados Unidos Pues van a quedar Bastante maravillados Con todo esto Así que Vamos a seguir viendo La decoración De las letras De Cojutepeque Están bastante chulas También este año Podemos ver Que dice Cojutepeque Y están forradas Así como regalos Muy preciosas Las Podemos ver La decoración También Que ha sido Pues una maravilla Bastante Bastante buena Podemos ver Estos adornos Que han puesto En los asientos Estas No sé Como llamarles Arcos Que están Bastante bonitos También Estas luces La verdad Va a estar Muy lindo Esta decoración Esperemos mañana Para ver Como va a estar Completamente Iluminado Esperamos Estar acá El día de mañana En la inauguración Y aquí está El famoso Arbolito Que árbol Más bonito De verdad Que árbol Se mandaron Completamente Está Está lindísimo Ya vamos a ver Si hacemos unas tomas Con el drone Porque está haciendo Bastante viento Y casi Así casi No lo puedo Casi que no lo puedo Volar Pero ya vamos a ver Si lo Si lo podemos volar Aunque sea Para hacer unas tomas Aéreas Cortas Vamos a ver Un poco más de cerca El árbol Ojalá que el video No vaya a quedar Muy oscuro Pero miren La verdad El árbol Está bastante bonito Y estas decoraciones Que han puesto Como estas velas Grandes En las Prácticamente En las esquinas Y la entrada Principal Para ver el árbol Están bastante Llamativas Y seguimos viendo Acá Estas entradas Que están bien Bonitas Decoradas También Vemos este Trineo Que han puesto Que han simulado Atrás del árbol También está Bastante bueno El árbol Está bastante decorado Está bastante bien Y todavía Pues ahí están haciendo Unas pequeñas Pequeños arreglos Ya estéticos Ya solamente Para terminar Y podemos ver acá También personas De la alcaldía Pues trabajando Dedicándole bastante Tiempo Aquí nos encontramos Con unos artistas Los artistas Que han decorado Con mucha creatividad Lo que es el parque Un saludo Para la cámara Mi hermano Gracias Gracias ¿Cuánto tiempo Más o menos Les tomó La decoración Del parque? Pues Es que es una preparación Prácticamente De un mes Pero De trabajado Acá en el parque Son 15 días ¿15 días? Exacto O sea Un mes previo A empezar a decorar Andar haciendo Cotizaciones Viendo lo que se va a hacer Tomando ideas Comprando Terreterías Todo ¿Verdad? Ajá Ya acá en el parque Prácticamente De trabajo Son 15 días ¿15 días? Sí No pero Déjenme felicitarlo Porque ha sido Un trabajo Realmente Creativo Bastante bonito Y Para mí Tienen un 10 Yo creo que un 100 Quizás Gracias Gracias hermano Gracias Cuidate Así que Mi gente Mañana El día de mañana El día de la inauguración Pues Esto va a estar Pues Espectacular Va a estar Como les digo Hermoso Pueden venir Con su familia Pueden venir A disfrutar De esta Inauguración De las luces Navideñas Acá En el parque Central De Cojutepeque Así que ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!